Compañeros de los medios de comunicación, qué gusto que estén hoy aquí y quisiera primero pues darle la bienvenida al regidor Alejandro Puerto, compañero y amigo, parte fundamental de Morena y del relevo generacional en nuestro estado, en Jalisco, quien ha dado una batalla importante por la legalidad y por defender los recursos de las y los jaliscienses. En medio de esa defensa, en donde están en juego 300 millones de pesos que indebidamente el gobierno de Zapopan depositó en un banco que resultó ser un fraude y que están en juego para las y los zapopanos. En medio de esa batalla Alejandro Puerto fue severamente agredido por parte del alcalde de Zapopan, fue directamente amenazado y esto ocurrió en medio de una sesión frente a todo el cabildo y frente a la ciudadanía entonces tenemos este vídeo que nos gustaría que pudieran observar y que ustedes mismos juzguen el tono, las amenazas del alcalde Frangé de Zapopan. Desde ahorita le digo, no quiero tomar otras medidas con usted, yo lo que sí le pido es que lo analice y que tome sus medidas pertinentes porque no estoy de acuerdo en que en mi administración usted la obstaculice. Usted viene aquí a puros reglamentos y no meterse en la administración. Que quede claro. No se enoje alcalde, póngase a trabajar mejor. Yo le voy a dar un poco de contexto, yo le escuché, ahora ustedes escuchen, porque yo, mire, yo le puedo permitir muchas cosas porque soy una persona comprensiva, pero no que me amenace. Si usted va a tomar otras acciones, tómelas, pero también tome buenas decisiones. Déjeme hablar, por favor. Déjeme hablar. También tome buenas decisiones. Y yo no vengo aquí a obstruir su administración, como usted dice, porque no es suya, no le pertenece. A lo que vengo aquí, eso es lo que hice hace rato, a señalar que usted tenía conocimiento de que 300 millones de pesos fueron a un banco de dudosa procedencia y que usted no informó en tiempo y forma que había investigaciones en Contraloría contra las personas encargadas de administrar este dinero. Y sobre todo, que no le ha dado vista a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue si esto es contubernio, si esto es un acto de corrupción que va más lejos. Yo sé por qué está usted molesto, porque yo he tocado impregueses que usted defiende, porque lo voy a seguir haciendo y mejor tómese un pedo, porque no voy a dejar de hacerlo. Bueno, pues júzguenlo ustedes mismos. Desde aquí, desde la Comisión Permanente, le preguntamos al alcalde de Frangé qué medidas quiere tomar con el regidor puerto. El regidor no está solo. En Morena estamos trabajando en unidad y tampoco vamos a permitir que 300 millones de pesos de los jaliscienses y particularmente de los zapopanos estén en vilo. El seguro del IPAP, para proteger los recursos depositados, solamente cubre menos de 3 millones de pesos. Entonces, 297 millones de pesos están en riesgo de perderse por las actitudes de los últimos gobiernos de Zapopan. Los dejo entonces con mi compañero Alejandro Puerto. Buenos días, medios de comunicación, gracias por atender el llamado. Lamentablemente, este video se queda corto, la amenaza tuvo un matiz que agregó el alcalde mencionando que si yo pretendía ser presidente de Zapopan, era algo que no iban a ver sus ojos. Decidimos hacerlo público porque ya se acabó en este país el tiempo de la corrupción, el tiempo de las amenazas y el tiempo de los caciques. Lo que denunciamos ahí es claramente un desfalco que el Ayuntamiento de Zapopan reconoce de cierta manera el día de ayer en un comunicado, donde acepta que es muy probable que ese dinero se pierda. Sin embargo, si ustedes leen ese comunicado, se darán cuenta que ese dinero prácticamente ya está perdido. El Ayuntamiento invirtió 306 millones de pesos en el Banco Hacendo, un banco que después de un escándalo de lavado de dinero, se hizo un rebranding, se cambió el nombre a Hacendo. Es un banco que tuvo su mayor periodo de crecimiento durante el calderonismo y su principal promotor era Ernesto Cordero, el exsecretario de Hacienda. Ellos hacen una inversión sabiendo que era un banco que estaba en crisis, que era un banco sin liquidez, que era un banco con muchos problemas, con investigaciones, un banco al que la calificadora Standard & Poor's en el 2018 mencionó que no era rentable invertir en él, un banco al que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le emitió varias alertas y un banco en el que invirtieron otros estados, como el caso de la Ciudad de México, que sí alcanzaron a retirar su inversión con tiempo. Todavía un mes antes de la liquidación del banco, este recibió multas de hasta por 7 millones de pesos por falta de capitalización y de liquidez. El Ayuntamiento, Juan José Frangé, Pablo Lemus, la tesorera, el síndico, todos sabían que el banco no era rentable, que el banco estaba a punto de quebrar. Hoy podemos afirmar que Pablo Lemus, el actual alcalde de Guadalajara, quien fue la persona que tomó la decisión política de invertir el dinero de las y los zapopanos en un banco en quiebra, tenía conocimiento de que el banco iba a quebrar. Podemos admitir que ellos son los principales responsables de que ese dinero esté a punto de perderse. Nosotros estamos proponiendo que se dé una lucha para rescatar ese dinero, pero hoy por hoy solo hay una manera de rescatarlo, y es procediendo legalmente contra los directivos del banco por incumplimiento del contrato. Pero también es necesario que paguen por sus acciones y por sus consecuencias el exalcalde de Zapopan, Pablo Lemus, quien decidió invertir ese dinero en ese banco, Juan José Frangé, que era el jefe de gabinete, y que tenía profundo conocimiento de lo que estaba sucediendo y quienes son los principales responsables, que la gente de Zapopan haya perdido 306 millones de pesos, que se podrían invertir en infraestructura o en resolver los graves problemas que tiene Zapopan, como la inseguridad. Desde aquí también quiero hacer de su conocimiento, como ustedes pueden ver en el video, yo refiero que he tocado intereses que al alcalde no le conviene que se sepan y qué es lo que realmente le tiene molesto. Esto no es más que una denuncia de varias que he hecho en contra del cártel inmobiliario que gobierna Jalisco y Zapopan y que recrudeció hace pocos días por un amparo que yo interpuse en contra de una construcción muy polémica en el centro de Zapopan, conocida como Plaza Arcos. Es un predio público que el Ayuntamiento de Zapopan, en el periodo de Pablo Lemus, desincorporó de manera ilegal del patrimonio municipal para entregárselo a la constructora de la familia de Enrique Alfaro y que hoy en día están concediendo una torre de departamentos que es completamente ilegal. Eso es lo que lo tiene molesto. Y este tema de Hacendo es un tema que comprueba que Movimiento Ciudadano en Jalisco está a diestra y siniestra cometiendo actos de corrupción. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Miren, cuando desde aquí, desde la Ciudad de México, se piensa en Zapopan, se piensa en la zona de andares, de Puerta de Hierro, en el municipio más rico de Jalisco. Pero Alejandro ha tomado como causa defender precisamente a las personas que han tenido problemas de abasto de servicios públicos en el municipio. Y ha revelado una realidad de Zapopan que los gobiernos de Movimiento Ciudadano quieren esconder. En Zapopan hay pobreza y también hay pobreza extrema. Y es un fiasco que estos gobiernos destinen 300 millones de pesos a jugar ruleta como si estuvieran en un casino cuando hay tantas necesidades que se deben de atender en el municipio. En este comunicado al que hizo alusión Alejandro, que emitió el ayuntamiento, hablan sobre supuestas calificaciones de entidades privadas, por cierto, de marzo del año 2021. Pero los reportes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son claros, son evidentes, están en su portal oficial y reflejan una serie de irregularidades trascendentales en este aspecto. Hablan, por ejemplo, de la existencia de estructuras de operaciones que dañan a las propias finanzas del banco con más de 100 millones de pesos y esto también fue advertido antes de este problema ya sistémico cuando la Comisión Bancaria tomó la determinación de dar de baja al banco y de retirarle la licencia. Cuando el banco deja de operar, entonces se emite una regulación por parte de la Comisión Bancaria, pero lo único que se protege es lo que les había comentado, los depósitos hasta por 400 mil UDIs. Dice el reporte de la Comisión Bancaria, entre los incumplimientos más relevantes de este banco se destacan niveles de coeficiente de cobertura de liquidez de la institución por debajo del mínimo regulatorio, o sea que no tenía suficientes depósitos para poder responder de todos los recursos que estaban en el banco. Integración en el capital de 642 millones de pesos como aportaciones para futuros aumentos de capital, las habían anunciado, sin reunir requisitos normativos. Estaban mintiendo sobre el capital que supuestamente tenía el banco. Omisión en descontar del capital fundamental, el monto determinado conforme a la regulación aplicable que correspondía a operaciones a cargo de personas relevantes por 371 millones de pesos. Y aquí hay un matiz político que ya mencionaba Alejandro. Descuentos de capital no conocidos como pagos anticipados mayores a un año por 88 millones de pesos y activos intangibles por 70 millones de pesos. Como medidas correctivas, la Comisión Bancaria le ordenó entonces realizar ajustes en sus registros contables en un plazo de tres días hábiles por un monto de 1.013 millones de pesos. O sea, alertas sobre esta situación del Banco Accendo existían, eran claras, eran evidentes, y los gobiernos de Movimiento Ciudadano decidieron desacatarlas, decidieron omitirlas, decidieron desobedecerlas. Y el perjuicio no es para ellos, es para los ciudadanos de Jalisco y de Zapopan. Desde aquí, bueno, pues nuestra solidaridad, primero con Alejandro, por supuesto que no está solo, y vamos a insistir en este reclamo y en esta exigencia. Finalmente, otro punto que desde Morena advertimos que sucede en el Estado de Jalisco, acaban de designar a una nueva titular del Instituto de Transparencia del Estado con la votación en el Congreso local que reprobó el examen de conocimientos y esto fue dado a conocer por el propio Comité Técnico que seguía ese proceso. Siguen entonces con esta colonización de las instituciones para pintarlas todas de naranja. Lo bueno es que ya se van. En 2024 sale toda esa camarilla de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, regidor. Buenos días. Gracias. Gracias.